Muchísimas gracias a la profesora Evelyn Richie por esta magnífica y generosa presentación, también por el esfuerzo que sé que está realizando con la profesora Melissa Lacombe en la organización de este magnífico evento, de este magnífico congreso, que creo que nos ha reunido aquí para compartir algunas reflexiones que creo que van a ser muy productivas y que creo que de aquí van a salir seguramente debates muy fructíferos. Del mismo modo, gracias a la Casa Velázquez por acogernos hoy aquí, estos dos días, y espero que quede contento con el resultado de lo que vamos a ir planteando a lo largo de estos dos días. Bien, la idea que yo hoy quiero proponer, no quiero proponer una conferencia cerrada, ya con unos resultados ya cerrados, sino lo que quiero poner sobre la mesa, más bien, es una hipótesis, acaso quizás sea algo arriesgada la hipótesis que quiero mostrar, pero que espero que pueda servir para ayudarnos a reflexionar sobre cómo se va fijando eso que llamamos canon literario, para que podamos reflexionar sobre las relaciones que existen entre literatura, ideología, política, historia, y, asimismo, para que estas reflexiones nos ayuden también a reflexionar acerca de cómo leemos desde hoy, desde 2018, nuestra propia tradición literaria, cómo se ha construido eso que llamamos tradición literaria. Si me lo permiten, quisiera empezar con una anécdota personal, aunque tampoco es demasiado personal, es más bien profesional o académica, que se remonta al 2013, cuando, como acaba de citar Evelyn Ritchie, yo publiqué en la editorial ACAL esta edición crítica de La mina de Armando López Salinas, una de las novelas más importantes, más significativas del llamado Realismo Social del Medio Siglo, una novela que llevaba 30 años sin reeditarse en España, cuando en 2013 la sacamos en la editorial ACAL. Y mientras yo estuve haciendo esta investigación, tuve la ocasión, la suerte y el privilegio de entrevistar en varias ocasiones a su autor, a Armando López Salinas. Y una de las cosas que siempre le preguntaba, y he de reconocer que nunca encontré una respuesta del todo aclaratoria ni satisfactoria, yo le preguntaba sobre sus referentes literarios, cuáles habían sido las novelas que a Armando López Salinas le habían inspirado para escribir La mina. Y él siempre respondía que, bueno, se había dejado inspirar por Galdós, por Clarín, por Baroja, la generación del 98, quizá por algún novelista norteamericano que en sus tiempos de formación intelectual habían empezado a llegar ya a España. Y digo que esta respuesta no me parecía del todo satisfactoria, porque realmente era la misma que Armando López Salinas daba cuando en sus momentos de autor activo en la posguerra española ofrecía, era la misma respuesta que ofrecía en las distintas entrevistas que iba concediendo. Aquí he puesto un fragmento de la revista Ínsula, de una entrevista que, de un encuentro, se titula así el artículo Encuentro con Armando López Salinas, que escribe Antonio Núñez, y que, como podéis leer en la pantalla, más o menos se parece muchísimo a lo que él me decía a mí. Dice Armando López Salinas en esa entrevista. El capítulo de influencias, cito, de una obra literaria es siempre muy difícil de determinar. Quizá donde se me encuentre más fácilmente sea en esa tradición española que ha caminado a saltos. Clarín, Galdós, Baroja... En cuanto a escritores extranjeros, pienso que este grupo al que pertenezco, la relación de los realistas de los años 50, que sé, por cierto, que no tiene nada que ver con el Congreso de hoy, pero vais a ver que tiene sentido porque después lo voy a ir retrocediendo, no os se asusten. Este grupo al que pertenezco tuvo que partir un poco de cero, como consecuencia de la ruptura, y me gustaría subrayar esta palabra, ruptura, que supuso nuestra guerra civil. Ahora, quizá Gorky, algún escritor norteamericano, quizá la primera época de John Dos Pasos, etc. Esto es lo que respondía Armando López Salinas en 1966, año en que se publica esta entrevista en Ínsula, pero lo mismo que respondía Armando López Salinas en el año 2013, 2012-2013, que es cuando yo tuve la oportunidad de entrevistarle. Y claro, digo que no me resultaba satisfactoria esta respuesta, porque yo, inmediatamente después de que Armando me respondiera a esto, yo le preguntaba, pero Armando, ¿cómo es posible que tu literatura no haya encontrado inspiración, por ejemplo, en novelas que se publicaron antes de la guerra civil, como puede ser Los Topos, de Isidoro Acevedo, cuyo subtítulo, como se ve en la cubierta, es La novela de la mina. Una novela que tiene una similitud o temática evidente con la novela de Armando López Salinas. Hubo otra novela, como puede ser esta, de la peruana Rosa Arciniega, en Granajes, también publicada en España en los años 30, que también hablaba de la mina. Podíamos citar otras novelas, no las he puesto en el PowerPoint para no romper la estética de la diapositiva, en realidad, pero podíamos hablar de otras novelas, como puede ser Campesinos, de Joaquín Arderius, que es una novela que habla sobre la situación del campo en España. La primera parte, la novela de Armando López Salinas, habla también de la situación del campo en España, que provoca el éxodo de campesinos a trabajar en las minas. Y yo le he preguntado a Armando, pero ¿cómo es posible que estas novelas no hayan podido influenciar en tu producción literaria? Y Armando, de una forma muy sincera y muy significativa también, me respondía, pues no, no las leí, no las pude haber leído porque estas novelas no existían. Claro, la guerra civil supuso una ruptura que impidió que aquellas novelas políticas, sociales, militantes, obreras que se publicaron y que tuvieron tanto éxito a finales de los años 20 y principios de los años 30, no pudieron ser leídas por los escritores de los 50 porque no existían. En este sentido, creo que es importante poner en tela de juicio, por lo menos cuestionar o reflexionar sobre ello y, ¿por qué no?, abiertamente discutir sobre esta frase célebre del novelista y también ensayista Andrés Trapiello, que en su ensayo, por otro lado, interesante, Las armas y las letras, escribe de una forma muy tajante esta frase que después ha sido célebre porque la dice el propio Andrés Trapiello convertido en personaje en la novela de Javier Cercas, Soldados de Salamina. Quienes ganaron la guerra perdieron las páginas de los manuales de la literatura, haciendo referencia, Andrés Trapiello, al olvido que han sufrido los escritores fascistas que en este congreso vamos a estudiar. Pero claro, sí, es posible que hubo escritores que ganaron la guerra y que han sido justo o injustamente olvidados o sus obras han sido justo o injustamente arrancadas de los manuales de la literatura, pero lo que evidencia aquella respuesta de Armando López Salinas es que quien perdió la guerra también perdió las páginas de la literatura. Esos autores que he mencionado antes son una prueba de ello. Entonces, yo creo, y es lo que trato de hacer en mi tarea investigadora, es tratar de explicar la historia de la literatura contemporánea, la historia de la literatura del siglo XX, precisamente desde esa palabra que antes he dicho que teníamos que subrayar, la palabra ruptura. Creo que es importante que leamos la historia de la literatura española del siglo XX desde las grietas que se han creado en el canon, porque creo que esas grietas son muy significativas. Y esa grieta, precisamente, que hizo imposible el diálogo entre estos autores que he mencionado, Arderius, Acevedo, etc., que hizo imposible el diálogo entre estos escritores y los escritores del realismo social de los años 50, creo que es muy significativo, porque nos está contando cómo una tradición literaria no se compone únicamente según criterios estéticos o literarios, sino que se producen según otras cuestiones. La historia, la política, la ideología va a intervenir. Y es evidente, y creo que no hay que insistir mucho en ello, que la guerra civil y la dictadura hizo mucho para que esta genealogía entre escritores realistas sociales de las décadas de los 30 y de las décadas de los 50 no se estableciera, para que ese diálogo fuera imposible. Sin embargo, esto, que es muy sencillo de decir y que seguramente estaríamos todos de acuerdo, la guerra ha hecho imposible esta tradición literaria, creo que tenemos que buscar una respuesta más específica, más afinada, que tenga que ver con la propia literatura. Y en ese sentido, yo creo que lo que explica en verdad esa ruptura es lo que podíamos llamar, y de ahí el título de mi intervención, la institución literaria o la institución de la literatura. La institución literaria es un concepto que proviene de la sociología de la literatura y que se puede definir como un conjunto de instancias que intervienen en la definición de lo que es o no es literario. Es decir, un conjunto de instancias que puede ser la censura, que puede ser la crítica literaria, que puede ser un congreso como este, que puede ser la academia, que puede ser las reseñas en los periódicos, que puede ser las relaciones que tienen los autores con el poder, etc. Ese conjunto de instancias van a definir, van a delimitar lo que es o no es literario. Van a validar qué tipo de discursos merecen ser denominados literatura y qué tipos de discursos no van a merecer ser validados como literarios. Es un concepto que yo tomo del catedrático de sociología, catedrático de mérito de sociología de la literatura de la Université de Liège, donde pasé un año muy agradable, que él define, institución de la literatura, en los términos que acabo de decir, y que, si me permitís la simplificación con la fórmula que voy a poner a continuación en el PowerPoint, podríamos decir que la institución de la literatura, la institución literaria, se podría explicar mediante esta fórmula. Las reglas del arte de Pierre Bourdieu, es decir, la teoría de los campos de Pierre Bourdieu, más la noción de ideología de Louis Althusser. Esto es lo que diferencia a Dubois de Bourdieu, es que para Dubois el campo literario no es algo que se constituya al margen de la historia, sino que el campo literario es funcional a distintas ideologías. Y, por lo tanto, el campo literario juega un papel importante en la reproducción y legitimación de la ideología. En ese sentido, está claramente inspirado, sobre todo, por uno de los textos de Louis Althusser, que aparecen en esta cubierta, que no sé si podéis ver demasiado bien, pero que es el artículo, un clásico de Althusser, titulado Ideología, ideología y aparatos ideológicos de Estado. En ese sentido, la institución de la literatura sería un aparato ideológico del Estado más. Si me permitís ir a Bourdieu para explicar lo que sucede en la primera posguerra española, según Bourdieu existen tres campos. Campos literarios o campos artísticos. Uno de ellos sería el arte autónomo, el otro sería el arte político y, por último, el arte burgués. Campo autónomo, campo político y campo burgués. Normalmente, estos tres campos están en lucha constante entre ellos, puesto que quien gana esa lucha entre los tres campos es quien va a hegemonizar y quien va a delimitar lo que es o no es literatura. Y normalmente, como digo, estos tres campos están en lucha. Por cierto, la noción de campo, es que hay una confusión creo que bastante extendida, no lo utiliza Bourdieu como sinónimo de ámbito. Es decir, cuando hablamos de campo literario, no es un sinónimo de ámbito literario, sino que Bourdieu utiliza la metáfora electromagnética, donde son distintos campos que se atraen o se rechazan. Entonces, estos campos en lucha que se atraen o se rechazan normalmente están en una constante lucha. Pero claro, ¿qué sucede en un contexto totalitario como es el contexto español que surge después de la victoria fascista, la guerra civil española en el año 39? Pues lo que sucede, bajo mi punto de vista, es que el Estado franquista, el Estado fascista, va a tratar de ocupar los tres campos. Y el segundo y el tercero lo va a hacer con bastante facilidad, ahora vamos a verlo un poco. Y el tercero, no sé si llega a ocuparlo, pero por lo menos sí hace que sea funcional a sus propios intereses. El arte burgués, para empezar, según Bourdieu, el campo burgués, o el campo del arte burgués, lo podemos reconocer porque en él existe una complicidad clara, una complicidad ética y política entre el creador y el público, y entre el lector. Es un estilo que suele favorecer la comunicación directa y que tiene una función más bien moralizante y que, en última instancia, es un arte que tiene unos grandes beneficios económicos en tanto en cuanto es un arte de masas. En el franquismo, y esto, como ha dicho Mónica hace un momento, yo tampoco quiero entrar demasiado en esto porque va a haber especialistas en teatro que lo van a contar mañana seguramente mucho mejor que yo, en el teatro yo creo que está muy claro en eso que podemos denominar la comedia burguesa de costumbres, donde se representan obras de teatro con bastante sencillas en su forma, con un mensaje moralizante, no necesariamente ideológicamente muy cargado, pero sí moralizante, que lo que propone es cerrar simbólicamente los conflictos que se puedan dar en la sociedad y que yo creo, y aquí creo que podríamos parafrasear a Bertolt Breck, cuando Bertolt Breck decía que Hitler quiso transformar el pueblo en público. Creo que este teatro, uno de los grandes logros de este teatro es que también logró transformar un pueblo en público, es decir, un sujeto activo, consciente, en simplemente un espectador pasivo que no interviene en lo que se representa delante de él. Por otro lado, el arte político, como es bastante evidente, es un arte que busca transformar, intervenir sobre la sociedad. Creo que la literatura fascista, en un sentido estricto, se daría en este campo. Se han citado ya aquí algunos nombres, algunas novelas, es muy interesante, por ejemplo, lo que ha citado de la fiel infantería de García Serrano, creo que sería muy interesante para analizar cómo el campo literario se relaciona con el poder, puesto que alguien tan fascista y una obra tan fascista como la de García Serrano fue secuestrada por instancias de la iglesia y solo recuperada como 10, 15 años después y con tachaduras, porque a pesar de que la novela, como dice Julio Rodríguez Puertolas, en su historia de la literatura fascista española, es una exaltación de la violencia y del fascismo falangista, es también una novela donde hay escenas de prostíbulo y cabaret que evidentemente no terminaban de gustar ni de encajar en la moral nacional católica que se había impuesto también en la España de posguerra. Quizá también en el teatro a mí me resulta muy curioso y muy paradigmático en este sentido las obras de Ramón Cue y me hace mucha gracia, por ejemplo, de entrar allá los títulos, que creo que son muy significativos y que evidentemente coinciden con la política del nacionalcatolicismo falangista, como la nueva reconquista y el imperio volvía, que termina con un epílogo donde hay un diálogo entre el Cid y Franco. Entonces, este tipo de cosas encaja perfectamente en eso que podemos llamar el campo del arte burgués y que es algo que no me quiero detener demasiado porque creo que se va a estudiar bastante bien aquí. Lo que me interesa, y aquí está la hipótesis que yo vengo a proponer hoy aquí, es que el franquismo, no digo que ocupó el campo del arte autónomo, pero sí lo que allí se cocía creo que fue muy funcional a sus propios intereses y que explican en cierto modo la ruptura a la que yo decía, a la que hacía referencia al principio de mi intervención. Porque creo que el arte autónomo lo conquista o al menos hace que sea funcional a sus intereses el franquismo con lo que podríamos llamar la invención del 27, la invención de la generación del 27. Como sabéis, el concepto este tan problemático de la generación del 27 lo inventa Damaso Alonso en el año 1948, es verdad que me salgo tres años de la estricta cronología que habíais impuesto, en un artículo titulado Una generación poética 1920-1936. Es muy interesante leer este artículo porque creo que aquí, al tiempo que Damaso Alonso va a definir la generación del 27, creo que va a poner los límites de lo que debemos entender o no debemos entender por literatura. Damaso Alonso dice en este artículo que la generación del 27 no se alza contra nadie. Que la generación del 27 no está motivada por una catástrofe nacional a diferencia de lo que sucedió con la configuración de la generación del 98. La generación del 97 estaba compuesta por una serie de miembros, de poetas que no tenían un vínculo político entre sí y que lo único que a lo mejor les unía era el tributo, el homenaje a Góngora que hicieron en el año 27. Voy muy mal de tiempo, ¿verdad? ¿No? Lo digo porque lo de Góngora, claro, yo creo que es un pretexto porque yo me atrevería a decir que de los que todos aquellos poetas que salen en la famosa foto del centenario de Góngora, yo juraría que me atrevería a decir que ninguno de esos poetas era gongorino. De hecho, el único gongorino que yo reconozco en la generación del 27 es alguien que se suele situar en la generación del 36 que es Miguel Hernández con su poema Peritón Lunas y que tengo la sensación que él lo escribió así al modo gongorino porque había oído campanas que Góngora era lo que se llevaba y entonces trató de escribir esta obra para sumarse a ese campo literario dominante en la poesía española de preguerra. Pero realmente Góngora me parece más bien una excusa, un pretexto y de hecho el acto en sí mismo fue un acto que podíamos catalogar de insignificante en el sentido de que como señala y vuelvo a citar a mi profesor Julio Rodríguez Fuertolas en un artículo titulado La generación de la república en la misa que se celebró en Sevilla en el homenaje a Góngora solamente asistieron 12 personas. No sé si aquí hay más gente. Podríamos montar una generación si nos ponemos de acuerdo. En cualquier caso más allá de Góngora esas tres primeras definiciones no se alza contra nadie no está motivada por una catástrofe nacional no tiene vinculación política creo que están encaminadas están encaminadas a despolitizar y a desactivar una generación literaria que únicamente no estaba compuesta por los poetas de la generación del 27 únicamente no estaba compuesta por la generación por los que aparecían en la foto de la generación del 27 es decir desactivar y despolitizar una generación literaria y un tiempo histórico que era muy político y la invención del 27 sirve para despolitizar y desactivar ese tiempo político en el que había una gran novela política una gran novela militante una gran novela social muy leída con una gran influencia como son las que he citado al principio las que yo le preguntaba a Armando López Salinas si él las podía haber leído esta desactivación en realidad es la que la que explica que si no se han recuperado si no se recuperaron esas novelas en la posguerra evidentemente era por motivos políticos cómo bajo el franquismo se va a a reditar una novela como Campesinos de Arderius que es una novela que tiene por objetivo organizar una huelga en el campo para llevar a cabo una reforma agraria evidentemente hay una cuestión política por la cual esto no se redita pero el argumento que se arma es que si no se reditaron es porque no eran literatura porque esta definición es lo que nos va a limitar lo que es literatura literatura es algo que no tiene nada que ver con la política lo que vamos a rescatar es algo que no tiene nada que ver con la política aquí de lo que se trata es de reivindicar una literatura que no tiene determinaciones externas una literatura que funciona en un mundo aparte sometido a sus propias leyes una literatura que crea su propio lenguaje sus propios códigos su propia comunidad ideal de poetas que no tiene nada que ver con lo que pasa en el exterior y lo que pasa en el exterior por lo tanto queda fuera de la literatura se acaba de inventar o mejor dicho se acaba de revalidar la noción de literatura en sí la noción de lo que es literatura es lo que es puro si en la literatura interviene la política eso mancha rompe el hechizo profana degrada la literatura o mejor dicho degrada lo que ellos han definido que es literatura por eso por eso hemos olvidado el realismo social de los años 30 por eso incluso hemos olvidado el realismo social de los años 50 porque en pleno franquismo en pleno franquismo se puso los límites la institución literaria del franquismo puso los límites de lo que es y de lo que no es literatura por eso cuando alguien reivindica una de esas novelas de los años 30 o de los años 50 nunca vamos a encontrar a un crítico que nos diga no, no, no pero si no se publica es porque está mal escrita si no se publica es porque no tiene ningún valor estético porque lo que rige la literatura va a ser únicamente lo estético entonces el objetivo de esta intervención en el fondo se enmarca en una pregunta que yo trato de hacerme siempre y que trato de hacer siempre en todo el trabajo de investigación y académico que estoy realizando que es por qué leemos lo que leemos parece que el canon es algo que se forma por criterios únicamente literarios como si existiera una autonomía de la literatura que produce su propio lenguaje y que produce sus propios que pone su propio lenguaje y sus propios códigos pero realmente si hoy leemos lo que leemos es porque alguien previamente a nosotros ha definido lo que es literatura y cuando se habla de política nos han convencido y nos siguen convenciendo de que estamos hablando de otra cosa es por eso que es tan importante creo yo pensar la literatura de la primera época del franquismo en la clave de institución literaria es importante pensar como los corpus el canon la selección de obras no es algo inocente sino que está constantemente intervenido por distintas instancias y creo que es importante reflexionar que si hoy las obras que leemos son obras que han sido legitimadas y validadas en un contexto dictatorial como era aquel eso va a tener consecuencias y por eso conviene mirar la literatura no desde el lugar desde donde siempre la hemos estado leyendo sino leerla desde esa ruptura que señalaba al principio muchas gracias gracias gracias